¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, tienen una semana para realizar la presentación de la Feria de Ciencia y Tecnología. Teníamos que hacer la mejor demostración de la Feria de Ciencia de este año. Con Pati dijimos que nos vamos a sacar un sobresaliente con la demostración de rafles de colores. ¿Y tus papás te dejarán llevar un perrito perdido? Más bien, amiga. Cuando es para ayudar a la ciencia, ¿qué es lo peor que podría pasar? No se puede. Nosotras somos las chicas Coral. Ya se tiene que ir de la casa. Pobre, porque las calificaciones no las ponen la ceño. Fede, ¿qué tal es que ustedes elijen el mejor grupo y las mejores, mejores amigas del aula y de los animales? Pero ellos tienen un proyecto malísimo. La tecnología de la guerra de las clases. No nos digan siempre, no, 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 no. No nos digan siempre, no, 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 no. Fue Rafi. ¿Por qué no hacemos una lista de las cosas importantes que Rafi tiene que aprender a si lo ayudamos? Buenísimo, papi. No sabemos que ni tiempo tienen para asignarle al perro a ver color. ¿Los perros ven colores? ¿Los perros ven colores?